¿Qué es gracia? Hemos aprendido, es el favor inmerecido de Dios, es Dios dándonos lo que no merecemos y eso decíamos a diferencia de misericordia, la misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos la gracia es Dios dándonos, dándonos lo que no merecemos, ese es el favor que Dios ha tenido con nosotros para entenderlo mejor, la gracia en la cruz, Jesús muriendo por nosotros, Dios dándonos el mayor regalo a través de Jesucristo, podemos ver en la vida de Abraham cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo y después proveyó un carnero, eso es gracia, podemos ver en la vida del hijo pródigo que después de haberse gastado todo el dinero, el padre lo recibió, le dio vestidos nuevos, preparó una fiesta le puso un anillo, eso es gracia, podemos ver en el buen samaritano, que se detuvo, curó las heridas del hombre que había sido asaltado y no solo eso sino también pagó el costo de su recuperación, eso es gracia podemos ver el ladrón de la cruz, Jesús escuchando y diciéndole que hoy iba a estar con él en el paraíso, eso es gracia el favor inmerecido de Dios, la conversión de Pablo en camino a Damasco y su llamamiento a ser el gran apóstol eso es gracia, gracia de Dios pensemos, en que momento actúa la gracia de Dios cuando Dios nos dio vida, aquí en la tierra eso es, no tenemos la vida comprada, por eso a veces cuando, si nos toca partir a veces no entendemos, cuando, si nos toca partir por ahí no teniendo la edad que pensamos que deberíamos tener o muchas personas a veces se enojan con Dios y dicen, por qué Dios, por qué y en realidad, cada día es un regalo del Señor, es un producto de su gracia y que el Señor nos permita vivir acá en la tierra es gracia, gracia de Él, es un regalo en otro momento, en el momento de nuestra salvación en Cristo por gracia, soy salvo, dice la Biblia no es por obra, es por gracia también, en qué momento, en qué otro momento acompañándonos como nuestro Padre en el resto de nuestra vida no solo en la salvación y hay un versículo que me gustaría que leamos juntos que dice esto, en Filipenses 1.6 estando persuadido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo y ahí vemos también a un Padre acompañándonos acompañando acá a su Hijo ahora vemos ahí la necesidad de seguir dependiendo de la ayuda de Dios así como lo ha sido en la salvación que es por gracia de Dios también nuestra vida de todos los días debe ser por gracia de Dios y aprendemos de ese versículo algo ¿quién es el que trabaja? ¿quién? Dios Dios es el que trabaja porque dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará ¿quién? nosotros Dios es el que obra en nuestra vida ¿cuál es su propósito? según ese versículo ¿cuál? perfeccionarnos perfeccionar nuestra vida que nuestra vida cada día vaya creciendo y pareciéndonos más a Jesucristo ese es el propósito de Dios y es bueno entenderlo para estar en sintonía con nuestro Creador Dios es el que trabaja su propósito es perfeccionarnos ¿eh? es acompañarnos a través de su gracia su ayuda continua en toda nuestra vida de cristianos no es nuestro cristianismo por obras es por gracia de Dios es la gracia de Dios ayudándonos día a día no es mi fuerza no es mi talento no es mi sabiduría es la gracia de Dios perfeccionándonos ¿y quién es el beneficiario de eso? nosotros nosotros somos los que vamos creciendo aprendiendo y esas cosas que no entendemos en un momento las vamos entendiendo después cuando vamos creciendo y Dios sigue obrando y trabajando en nuestra vida y vamos siendo mejores cristianos comprendiendo y viviendo de otra manera la gracia de Dios en nuestra vida así que acordate de esto Dios no solo actúa con gracia en nuestra salvación sino Él quiere a través de toda la vida tener esa relación de padre a hijo una relación de gracia una relación de ayuda una relación donde nosotros necesitemos siempre de ese favor inmerecido de parte de Dios y no nos cortemos solos ¿si? pensando que solo vamos a poder es algo que puede ser muy habitual en nuestra vida dejar la ayuda de Dios de costado y seguir mi camino con mi con lo que yo aprendí con mi sabiduría con mi fuerza ¿si? no es así necesitamos cada uno de nosotros continuamente de las gracias de Dios porque Él es el que comenzó y el que continúa para perfeccionar nuestra vida en Cristo Jesús así que ánimo queridos hermanos Dios no terminó su obra en nuestra vida Él quiere instruirnos a través de la gracia cada día ¿eh? ayudándonos a que podamos corregir nuestra forma de pensar nuestra forma de ser que podamos ir mejorando y creciendo en los caminos del Señor seguimos entonces este es el desafío dejate pulir dejá que la gracia de Dios actúe en tu vida no te resistas no te lees con Dios dejá que pulir dejá dejá que Dios obre lo que Él quiere que sus planes son los mejores a los que aman a Dios y se va a vivir todas las cosas les ayudan a bien Dios va a seguir obrando en tu corazón no te opongas porque tal vez eso no entra en lo que nosotros pensamos ¿sí? así miren esas estructuras que solemos tener de entender las cosas de esta sola manera y no se pueden salir de esta manera y Dios por ahí quiere actuar en tu vida de otra manera dejá dejá pulir dejá que Dios siga trabajando en tu vida ahora es interesante herramientas que Dios utiliza Dios utiliza su palabra es importante tener una relación con ella de todos los días es ese alimento que nos hace crecer según lo que la Biblia dice en Pedro es el tiempo también tenés que entender esto Dios sobra y el obrar de Dios no es algo instantáneo ¿sí? sino es un proceso que dura hasta el día que vamos a ir a su presencia entonces Dios es un Dios perseverante con nosotros nos va a estar buscando continuamente pero esto es importante que vos entiendas que una herramienta es el tiempo a través del tiempo Dios sigue formando nuestra vida y esto es importante que lo sepas para que no te frustres y decir bueno pero lo que pasa que yo mi vida y esto y no soy como los demás pero Dios va orando y una de las herramientas es el tiempo otra herramienta son las circunstancias ¿sí? que nos pasan diferentes situaciones que tenemos que vivir que Dios las usa para perfeccionar nuestra vida entonces también es otra cosa importante no luches contra las circunstancias por algo están si hay algo que te está ocurriendo a través de lo que te pueda pasar en tu casa de lo que te pueda pasar con tus amigos en la iglesia en tus estudios ¿sí? Dios no deja de estar detrás de todo eso con un propósito claro conociendo quién es quién sos Dios sabe quién sos y qué cosas tiene que obrar en tu vida entonces dejate pulir pensar qué propósito Dios tiene no patees las cosas las circunstancias que Dios trae a tu vida trata de entenderlas y de ver qué es lo que Dios quiere enseñarme eso es importantísimo porque si no voy a estar continuamente renegando de las situaciones cuando yo te venía a buscar qué es lo que Dios quiere si él dice en su palabra que su objetivo su propósito es perfeccionarme ¿sí? y también otra herramienta que Dios usa son las personas y usa muchísimo esa herramienta ¿sí? personas que son como un pulidor para nuestra vida y bueno tenemos que aprender tenemos que aprender a tratar con esas personas ¿sí? y también es una forma de ir perfeccionando nuestra vida a la imagen de Cristo Jesús así que acordate tener presente las herramientas su palabra el tiempo las circunstancias las cosas que me pasan ¿sí? las personas que me rodean herramientas que Dios utiliza para seguir formando mi vida vamos rápidamente a pensar en esto ¿en qué aspectos de mi vida necesito gracia? ¿en qué aspectos piensas que necesitamos gracia de Dios? en todos en todos los aspectos pero me gustaría en esta mañana rápidamente mencionar cinco puntos débiles donde necesitamos gracia de Dios ayuda de Dios en nuestra vida el primero ayuda de Dios para mis inseguridades y fíjense el texto que tenemos aquí a ver hay una persona hombre o mujer que lo quiera leer después apareció a más de 500 hermanos a la vez de los cuales muchos viven aún de otros a todos después apareció Jacobo después a todos los apóstoles y al último de todos como a un abortivo me apareció a mí porque yo soy más pequeño de los apóstoles que no soy digno de ser llamado apóstoles porque perseguía la iglesia de Dios pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido bueno para conmigo antes he trabajado más bien pero no yo sino la gracia de Dios eso es algo que Pablo dice sobre su vida y describe una situación que era real que es lo que había pasado con el Señor Jesús que dice que se le apareció el versículo anterior dice que se le apareció a Pedro después se le apareció a como a 500 hermanos después dice que se le apareció a Jacobo a los otros apóstoles entonces aquí hay una algo que a través de este pasaje podemos entender muchas veces cuál es la raíz del problema fíjense que Pablo podría sentirse inseguro y decir bueno wow yo la verdad que comparado con todas las personas con todo lo que hice no me merezco esto y muchas veces el problema es la raíz de nuestra inseguridad es que estamos ocupados en complacer a los demás y no tenemos idea de cuál es nuestra identidad en Cristo y seguro que eso siempre va a traer inseguridad porque por ahí estás abocado solo pensando en ser la persona que tus padres quieren que seas y mal muchas veces los padres de poner querer poner ahí como diciendo bueno en esta botella tiene que entrar no puede salir de ahí tiene que ser eso bueno tal vez no quiere que sea otra cosa pero eso seguramente en la persona que se siente así que tiene que complacer a la imagen de la otra persona trae inseguridad trae inseguridad también cuando uno está pendiente de su imagen de lo que la gente piensa y de estar ahí continuamente manteniendo una imagen y no teniendo la posibilidad de ser franco con las personas y decir mira la verdad que me siento así te pido que ores por mi me siento bien me pasa esto tengo estas luchas si porque si estamos continuamente tratando de sostener algo que no somos si sin pedir ayuda eso también va a traer inseguridad a nuestra vida entonces yo realmente quiero animarte hermano a que vos puedas hacer lo que Dios quiere que vos seas y saber que sos un hombre que no sos perfecto pero no solo vos sino que ninguno de nosotros es perfecto y necesitamos ayudarnos mutuamente y para esto es tan importante entender la gracia de Dios en nuestra vida y poder encontrar en nuestros hermanos también la gracia de Dios si a través de la ayuda de la comprensión del ánimo de sentarme a escuchar a la persona y no matarlo juzgando diciendo ¿por qué es así? ¿por qué hace esto? ¿si? debe tener su razón pero es bueno escuchar y animar a la persona a que pueda seguir buscando de la gracia de Dios entonces inseguridad a la vez que sientas inseguro frente a situaciones que te toca enfrentar necesitamos la gracia de Dios fíjate lo que Pablo decía que fue el último de todos los apóstoles que estaba totalmente perdido era como que dice un abortivo y ahí eso es un feto sin vida así estaba perdido totalmente perdido su vida estaba perdida no podía tener chance por sus propios méritos para calificar para la gracia de Dios era el más pequeño de los apóstoles y encima fue un hombre que hizo mucho daño a la iglesia ¿cómo se tenía que sentir? no, pero yo no puedo ni asomar la cabeza para que Dios haga algo en mi vida me está bien me da la salvación pero ser un apóstol ¿yo? ¿cómo puede ser? con todo el mal que hice siendo yo el último el menor el que entró por la ventana y tal vez eso describa cómo te sientas vos hoy día ¿no? en situaciones que te toca enfrentar por ahí queriendo cumplir expectativas tal vez en el trabajo te estén pensando vos para tareas que te sentís inseguro o por ahí te sentís inseguro a tener que liderar una familia o al pensar yo aquí noté que hay kermos que te están asustando o por ahí te da miedo el pensar que no podrás sostener a tu familia y sostrae inseguridad a tu vida o pensar que no llegarás a ser bueno lo que decía lo que tus padres quieren que sea ¿no? entonces ¿cómo es tu corazón? ¿cómo te sentís hoy? ¿cómo es tu vida de todos los días? ¿te sentís inseguro? necesitamos la ayuda de Dios que Dios nos ayude porque es lo que fue la gracia de Dios que ayudó al apóstol Pablo por eso dice él ¿cómo dice? el versículo dice pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo por la gracia de Dios soy lo que soy la gracia hizo de él lo que era la gracia de Dios el valor de ser quien era la gracia lo liberó de competir con sus compañeros era la gracia de Dios en su vida entonces si te sentís inseguro que no vas a poder que sentís que el piso se te está moviendo para la situación que tengas que enfrentar buscá la ayuda de Dios Dios está con nosotros hay tantos versículos que hablan de que no temas que Dios está con nosotros que él no va a dejar no te va a dejar abandonado no te va a dejar abandonado abracemos eso esa verdad saben que yo encuentro hay una situación que me trae les confieso que trae inseguridad y ese hombre carnal adentro mío que no cree en la ley de Dios lucha con eso y me doy cuenta que no le creo a Dios en esa área eso es lo que pasa es la realidad y mi desafío es buscar continuamente la ayuda de Dios saber que yo no me encuentro capaz para solucionar o enfrentar esta situación pero tengo que buscar la ayuda de Dios continuamente y sé que él el hombre que responde al hombre espiritual entiende eso el hombre carnal que está adentro piensa otra cosa y hay esa lucha y tal vez te pase eso pero el gran desafío es dar lugar a Dios a su gracia y no dejar que ese hombre carnal que es inseguro que no cree en Dios tome ventaja en tu vida así que vamos adelante busquemos la ayuda de Dios para nuestra inseguridad seguimos la ayuda de Dios en mis debilidades quien puede leer el texto de 2 Corintios 12 7 al 10 vamos a ponerlo aquí y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente me fue dado un ahijón en mi carne un mensajero de Satanás que me abofete para que no me la altezca sobremanera respecto a lo cual tres veces he rogado el Señor que me lo quite de mí y me ha dicho bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades en ofrendas en necesidades en persecuciones en angustias porque cuando soy débil entonces soy fuerte necesitamos la ayuda de Dios no solo en nuestras inseguridades también necesitamos la ayuda de Dios en nuestras debilidades ahora es interesante que acá dicen que a Pablo Dios dice que me fue dado un ahijón en la carne un mensajero de Satanás que me abofete para que no me enaltezcan sobremanera había necesidad que Pablo no se suba el caballo y piense che realmente soy bueno mira como predico mira como me sigue la gente pero él tenía una enfermedad en su cuerpo que Dios había permitido para que él entienda y siempre se acuerde que todos los hombres somos hombres débiles y que necesitamos de la ayuda de Dios todos todos nosotros entonces el problema de Pablo una enfermedad que lo hacía sentir débil tal vez tu debilidad sea otra cosa por ahí que cueste hablar o por ahí que cueste o tal vez no seas rápido en algunas cosas o tantas cosas que no sepas hacer que te hacen sentir y saber y recordar que sos débil y que necesitas todos los días de la ayuda de Dios que no puede haber ni un día donde digan no 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 voy a arrancar yo solo no esto señor quiere ir de tu mano cada día no me suelte señor eso es esa necesidad debe haber en nuestro corazón y por eso le fue puesto a Pablo una enfermedad en su cuerpo que le producía dolor no se sabe si era un dolor algo que tenía que ver con los ojos pero si se sabe que era algo que tenía en el cuerpo que era una enfermedad y que le producía dolor de veces en cuatro para recordar que Pablo también era un hombre débil ahora lo que Pablo le pidió al señor que le pidió Pablo al señor tres veces que se lo saque señor sácame esto por favor sácamelo sácamelo ¿cuál fue la respuesta de Dios? no le dijo bástate en mi gracia ¿qué es eso? bástate en mi ayuda en mi poder en lo que yo voy a obrar a través de tu vida no sos vos Pablo soy yo ese Dios actuando en tu vida el propósito de Dios ¿cuál era? ¿cuál era? perfeccionarlo para que mi poder se perfecciona en la debilidad entonces tal vez estás luchando diciendo ¿por qué Dios me hizo así? porque soy débil en esta área para que Dios sea fuerte y su poder se manifieste a través de tu vida y él siga perfeccionando y vos entiendas vos y yo comprendamos continuamente que necesitamos de Dios que no nos podemos apartar de él lo que Pablo aprendió después ¿qué aprendió? por tanto ahí ya no lo había perdido se lo aprendió de buena gana me liberaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo amén amén y que él dice porque cuando soy débil entonces soy fuerte pero no fuerte en mi propia fuerza sino fuerte con la ayuda de Dios ¿te sentís un hombre fuerte en tus fuerzas? ¿qué podés? no, yo no puedo porque yo tengo el carácter para hacerlo guarda que en cualquier momento llegue al aguijón les quiero decir para que volvamos a entender que somos débiles ¿si? te estás queriendo escapar de sentir que es una persona débil Dios tiene propósitos es mostrar su poder a través de tu vida para que la gente no dé gloria a Dios sino para que reconozca el lograr que Dios hizo en tu vida mirá como Dios sobró lo que hizo en la vida de tal persona pero fue Dios el que hizo y eso tiene que dar claro no es nuestra fuerza no es nuestra sabiduría sino es el poder de Dios que se manifiesta en nuestra debilidad una frase que me encantó el dolor es parte del programa de estudios en la escuela de Dios otra vez le digo el dolor es parte del programa de estudios en la escuela de Dios para recordar que somos hombres débiles en tercer lugar avanzamos también necesitamos la ayuda de Dios para tratar a los demás dice la Biblia andad sabiamente para con los de afuera redimiendo el tiempo sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal para que sepáis como debéis responder a cada uno necesitamos sabiduría para tratar a los demás señor yo quiero mandar a esta persona a freír churros pero ayúdame da mi sabiduría cuando querés tirar el arco tenés que agarrarte bien fuerte así eso puede ser una que pase un poquito de tiempo así podés parar y pensar y ser sabio con lo que vas a hacer necesitamos también gracia para hablar sin agresividad porque dice el versículo vamos ahí sea vuestra palabra siempre con gracia en esa área también débil necesitamos ayuda de Dios palabras con gracia ¿si? decíamos ayuda de Dios para tratar a los demás para hablar sin agresividad la sal se refiere al buen sabor a tener tacto con las palabras apropiadas en el momento adecuado uno puede decir no, no, no si vos tenés tacto estás falseando la verdad no porque vos podés decir la verdad como es pero ponle un colchón a la verdad decís bueno, pará yo le voy a decir a Emiliano que feo lo voy a dar para decir se lo de la mejor nada decirse lo de la mejor mané si, no así ¡brum! ya se lo dije le dije la verdad ya pero ahora sigo el campeón porque le dije la verdad porque Dios me dice que diga la verdad no, que tus palabras sean con sal sazonadas ponle tacto a lo que vas a decir considerá el sentimiento de la otra persona también no es que solo vos te descargaste ya, pa soy el paladín de la verdad el superhéroe porque dije la verdad ¿está bien? decir la verdad y decirlo de buena forma ¿eh? así poné un colchón a lo que vas a decir si no lo vas a destruir a las otras personas que te están escuchando palabras con gracia son palabras agradables que no disfrazan la verdad si no la contienen y consideran a la otra persona ¿sí? la gracia me ayuda a organizar las palabras que voy a decir necesitamos gracia para no ser agresivos agresivos en nuestra casa agresivos con nuestros amigos con la gente que nos rodea continuamente ahí estar disparando dardos con nuestra lengua cuidado cuidado con eso hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada mas la lengua de los sabios es medicina la gracia ayuda a poner un colchón a nuestras palabras ¿sí? quiero animarte ¿sí? a que podamos pensar ¿cómo es el trato con las personas que me rodean el trato en mi casa soy áspero con mi cónyuge o mis hijos estoy lastimando a las personas que me rodean me expuso mi carácter bueno yo soy así ¿qué va a hacer? aguantá no ¿tiene Dios poder para ayudarme en mi forma de ser? claro que sí si Él es el que nos va a perfeccionar tal vez no sea de un día para el otro ¿no? pero tenemos que buscar de la gracia de Dios que Dios nos ayude a no ser agresivos agresivos con nuestro trato agresivos con nuestras palabras cuidado palabras con gracia necesitamos la gracia de Dios se dan cuenta que necesitamos tremendamente ser instruidos por el Maestro que es nuestro Dios a través de su ayuda no podemos cortarnos de Dios y hacer nuestra vida solos aunque pensemos que estamos viviendo la vida cristiana necesitamos todos de la ayuda de Dios para enfrentar nuestras inseguridades para enfrentar nuestras debilidades para enfrentar nuestras formas de tratar a las personas seguimos necesitamos ayuda de Dios para mantenerme firme ante el sistema del mundo y hay un versículo que dice no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas porque buena cosa es estimar el corazón con la gracia no con viandas que nunca aprovechan a los que se han ocupado de ellas aquí estaba pasando algo y había una tendencia de abandonar y tal vez uno piensa dice ¿cómo es la generación ahora? tremenda perversa y ¿cómo hacen cristianos? ¿cómo hacen los jóvenes para que su su vida su fe en Dios esté firme? bueno necesita eso que Dios te ayude hermano es así usted tiene que ayudar como ayudó a cada uno de los hombres que también vivieron antes la ayuda de Dios necesitas buscar la ayuda de Dios no pienses que vas a enfrentar el sistema del mundo sin la gracia de Dios no se puede es imposible entonces necesitamos ir a Dios clamar por ayuda Señor ayúdame porque no puedo no puedo y es eso lo que el escritor anima dice porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia con la ayuda que viene de parte de Dios para enfrentar las diferentes cosas que te van a decir ya sea de pensamientos doctrina no eso de ser cristiano eso ya pasó de moda pero venimos vamos a ser dejar de luchar con eso de ser cristiano vení vamos a hacer esto vamos a hacer aquello no me de no me vuelvas con eso otra vez que sos cristiano todos esos pensamientos que seguramente es lo que vos y yo nos encontramos todos los días en la calle o con nuestros compañeros porque así es el sistema del mundo necesitamos la ayuda de Dios para que nuestra fe no se ahogue está el mundo ahogando tu fe necesitas afirmar tu corazón en la gracia estás pensando que te equivocaste de camino te hacen burlar cuando te empiezas así con esas cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios quiere para tu vida buscá la ayuda de Dios vos yo cada uno de nosotros busquemos que el Señor nos ayude cada día Él lo va a hacer como decía Pablo por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no es en vano para que nos soy en último lugar necesitamos ayuda de Dios para no caer en la soberbia si porque que puede pasar después que el Señor nos ayuda Él nos ayuda a pensar de otra manera nos ayuda y hasta nosotros nos va transformando y ya no hablamos como antes ahora hablamos mejor y el Señor nos permite ir ordenando nuestra vida entonces posiblemente pasa que uno se reinflara y por ahí Dios te vaya ahí promoviendo en diferentes áreas de tu vida y vos empiezas a pensar che realmente soy bueno que parro mirá con miedo lo que logré increíble que un abortivo como nosotros alguien que no merecía de la gracia de Dios después de todo lo que Dios hizo se quiera quedar con la gloria que no es de uno sino es de Dios porque es Dios el que obre y el que sigue obrando pero uno puede caer en eso en un momento y pensar che que bueno eso es bueno en serio cuidado con eso para eso dice la Biblia así como ese gatito ¿no? que piensa que es un león pero Él da mayor gracia por esto dice Dios resiste a los soberbios y la gracia a los humildes Dios nos puede ayudar eso es lo que dice el versículo Él da y eso habla de su generación continua de parte de Dios continuamente Dios da 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 Él no te va a decir no hasta acá basta da Dios da gracia y es mayor gracia es mayor no se compara lo que el mundo te puede ofrecer no hay nadie que te pueda ofrecer algo mejor ni en cantidad ni en calidad porque la gracia de Dios es mayor que todo es lo mejor que te puede pasar recibir continuamente de la ayuda de Dios en tu vida que Dios esté de tu parte como decía Moisés tu presencia no irá conmigo no me saques de aquí Él ya lo comprendió después de golpearse entonces nosotros también tenemos nos tiene que entrar en la cabeza que necesitamos que Dios nos ayude en cada área necesitamos de su ayuda de su gracia pero que dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios aquí el término resiste es un término militar que significa realizar un despliegue militar en preparación a una batalla esa palabra describe a Dios disponiéndose a entrar en batalla contra el hombre soberbio te sentís orgulloso en tu corazón estás soberbio como mirando así a todos por arriba realmente soy bueno soy mejor que los demás si te sentís así guarda porque alguien va a entrar en batalla con vos pero Dios resiste a los soberbios soberbio es el hombre alguien que se coloca manifiesta o muestra por encima de los demás describe un hombre que sostiene su cabeza por encima de las demás personas guarda con ser soberbio guarda con ser orgulloso porque Dios resiste a esos hombres pero la gracia a los humildes ese pero nos habla del contraste que de la actitud que Dios tiene hacia el hombre soberbio y hacia el hombre humilde es distinto Dios recibe al humilde resiste al soberbio al que se piensa que solo con su fuerza va a poder y que todo lo que hizo lo logró por sus fuerzas da otra vez la palabra Dios da ininterrumpidamente su ayuda al humilde que bueno como podemos salir del plan de Dios que es esto es increíble Dios da gracia a los humildes humilde a reconocer mi insuficiencia solo no puedo señor son los que reconocen su necesidad de Dios y dependen de él para su provisión en lo espiritual y en lo material si necesitamos que Dios nos ayude porque si no estamos perdidos ¿me entendés? mi querido hermano amigo necesitamos que Dios nos ayude en nuestra en toda nuestra vida en nuestra inseguridad en nuestras debilidades en nuestra forma de tratar a los demás tenemos que pedirle la ayuda de Dios para que nuestro corazón se mantenga firme en la gracia frente a todos los pensamientos raros y conductas raras que hay en el mundo perverso y necesitamos gracia para no ser un hombre altanero y soberbo sino ser un hombre humilde en que recibe gracia de Dios continuamente así que te quiero animar y sabés que para terminar en estos 30 años de cristiano una de las cosas más lindas que uno disfruta es ver la gracia de Dios en la vida de uno y en la vida de aunque uno siempre está en el laboratorio del Señor ¿no? con ese corazón que se gira y desviado ¿no? pero ver la obra de Dios en la vida de las personas eso es una cosa grandiosa que te anima a seguir adelante también es decir tenemos que seguir ayudando a las personas y puedo mire se me viene a la mente un montón de imágenes muchas de muchas personas que su vida se estaban liquidadas y hoy por la gracia de Dios tienen una vida ordenada una vida feliz disfrutan de la vida en Dios ¿no? y es una bendición tanto 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 tantas personas pero hoy quisiera recordar a uno ¿si? a ver por ahí una pregunta ¿querés ser instruido en la gracia de Dios? ¿se acuerdan de él? ¿sí? ¿sí? tremendo ¿no? su vida es una muestra de la gran tu vida también mi vida pero bueno pensando en todo lo que Dios sobrado ¿no? un muchacho que perdió a su mamá desde chiquito vino a Buenos Aires su papá era alcohólico en la familia con muchos nenes él se tuvo que ocupar ya desde jovencito en atender a sus hermanos uno de sus hermanos es homosexual con una vida una conducta recontra hiper desordenada un papá que lo echaron de trabajo por su adicción al alcohol ¿no? perdieron su casa así todo él aprendiendo porque tampoco tampoco sabía muchas cosas entonces ¿cuánta gente ¿no? de acá de la iglesia que lo ayudó y podemos ver la mano de Dios a su vida gloria a Dios eso es enorme ¿por qué? porque él o nosotros si la gracia de Dios terminamos en cualquier lado pero no es lo que estamos disfrutando en Dios primero esto es grandioso grandioso por la gracia es gracia de Dios con su esposa sirviendo al Señor es gracia regalándole un hijo ahora también tuvieron otro hijo más ¿sí? muy bien vamos a orar en esta mañana querido Padre le pedimos que nos ayude Señor necesitamos tu gracia en nuestra vida Señor necesitamos ser instruidos por tu gracia Señor por tu persona Señor perdónanos por la cantidad de veces que nos desconectamos Señor de ti y queremos hacer las nuestras Señor perdónanos perdónanos Señor te pedimos que nos sigas ayudando a cada uno de forma particular en nuestras debilidades en nuestras inseguridades Señor necesitamos de tu gracia Señor en nuestra vida en nuestra forma de tratar en nuestra forma de pensar necesitamos que la gracia se afirma en nuestro corazón Señor y también en nuestra Señor en el peligro que tenemos de ser hombres soberbios y orgullosos Señor delante de ti perdónanos también por eso Señor Señor nos inclinamos en esta mañana ante ti y reconocemos tu grandeza tu poder permítenos también Señor actuar con gracia hacia las personas que nos rodean Señor así como la gracia que recibimos de ti cada día Señor y nos seguimos equivocando Señor ayúdanos a actuar con gracia también hacia las personas que nos rodean Señor guárdanos de ser asesinos de tu gracia Señor le pedimos esto Señor en esta mañana en el nombre de Jesús Amén muy bien Gastón viene con nosotros para cerrar este tiempo